Vámonos a la tecnología. ¿Qué nos tienes este viernes, Emilio Saldaña Pizu? Te saludamos con gusto. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, señor. Muchísimas gracias. Tenemos una semana muy agitada y particularmente en los temas que tienen que ver con la seguridad, con los datos y con la manera en la que estos datos se van manejando. Una empresa israelí que ustedes recordarán se volvió famosa por desarrollar el software espía o spyware llamado Pegasus, muy escandaloso en México, fue muy sonado por el uso para intervenir teléfonos celulares y espiar conversaciones privadas. Además, otro de sus logros ha sido el hackear el sistema de cifrado para WhatsApp. Ahora tiene otro objetivo, las grandes compañías de tecnología. Y es que una de las estrategias de venta que utiliza el grupo NSO para vender dichos servicios es la capacidad de hackear literalmente lo que sea. Sistemas operativos móviles, de escritorio, cifrado de punta a punta, comunicaciones privadas, etc. E inclusive lograr hackear los servidores de las empresas de tecnología más grandes conocidas como Big Tech, que son Amazon, Google, Facebook, Apple y Microsoft. Si bien NSO negó que promueve el hackeo o vigilancia masiva de servicios de nube, cheque usted, no negó que sus herramientas cuentan con esta capacidad. Además, defiende que el uso de Pegasus es exclusivamente para el combate al crimen organizado y el terrorismo y es únicamente utilizado, Salvador, y vendido a gobiernos responsables. Vaya, vaya. Parece que el gobierno mexicano no era muy responsable porque te acuerdas que se lo inocularon también a periodistas, a los activistas sociales. Por eso llama la atención que hagan esta justificación cuando lo que sucedió es que se filtró una presentación que hicieron ellos a clientes en donde les mostraban las nuevas características de Pegasus, que están no solo concentradas en WhatsApp, sino en el resto de las redes sociales, lo cual lo hace, si ya era temerario y temeroso. Muy peligroso. Temible, señor. Exactamente. Entonces, pero bueno, en otras noticias le comento que el dueño de Amazon y el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, declaró que una de las razones por las cuales ha invertido enormes sumas de dinero en el desarrollo de su compañía de exploración espacial, Blue Origin, es debido a que estamos destruyendo el planeta Tierra. Y en ese sentido, Bezos afirmó que para que la civilización humana continúe creciendo, es necesaria la exploración interplanetaria. De igual manera, Bezos aseguró que en el futuro será fundamental contar con planetas o encontrar planetas adecuados para explotar sus recursos naturales y mudar, por supuesto, la producción industrial de la Tierra y evitar así continuar contaminándola. Aunque cree que la humanidad tardará cientos de años en lograr esto, no duda que algún día los humanos colonizarán otros planetas además de la Tierra. Así que ya vemos por dónde va el futuro de Amazon, seguramente prever las entregas de una vez interplanetarias. Oye, y curiosa esta lógica, ¿no? Como nos estamos acabando la Tierra, pues vamos ahora a buscar a otros planetas. Vamos buscando otra, exactamente. En vez de parar la degradación aquí. Estoy de acuerdo, señor. Así es la lógica de los empresarios. Así es la lógica. Que tengan muy buen fin de semana. Igualmente para ti. Gracias, señor. Emilio Saldaña Pizu. Vámonos.